Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a la reacción del capítulo número 13 ya de Shingeki no Kyojin. Ya se está poniendo muy interesante la situación. Ya está a punto de explotar algo, no sé, ya estamos esperando porque ya nomás quedan tres capítulos para el episodio final, supuestamente. Antes ya de comenzar para apurarnos tantito del episodio, los quiero invitar a mis gameplays de lunes a sábado a las 8.15 pm hora de Ciudad de México en Twitch. Les dejo el enlace en la descripción y los saluditos a los que prometí, los primeros que comentaron del video pasado. Muchos saludos a Harold, a Luis, a Hubert Camacho, She is, La Furby Cueva, Juan Mendoza, Pelado Shooter, Oliver, Marcos Junior, Luis Ángel Maldonado y Modular Cloth. Muchos saludos y si quieren saludos para el siguiente video, pues ya saben, comenten aquí, activen la notificación. Si les gusta, suscríbanse. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar a ver el episodio. Bueno, comencemos. A ver, están muy tranquilos en el campo. Un incendio. Es humo, gas como lacrimógeno. Arma de gas. Petrífica. Esto es el pasado de cómo lo hicieron, ¿no? Encargado. Sí, es cuando recién llegaron, cómo transformaron a estos en titán, es al pueblo. Esa es la aldea. Me quedó muy marcado cómo veo a sus papás. El peloncito. Se me olvidó el nombre, pero. Conny. 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 Pero esto es el presente, está como recordando lo que hizo. ¿Quién sabe? Dice que fue popular. Hasta la fecha. En eso coincidimos. Les van a contando de ver. Los hijos del bosque. ¿Quiénes son los hijos del bosque? Cierto, la invitación pasada de Nicolo. Ahí está, pues que a gusto los prisioneros. Y es que nunca habían estado en un lugar así. Sí. Y además está demasiado elegante el lugar. Como para que sean. Ni yo he estado en un lugar así. También invítanme. Ocho personas para comer. Ya es banquete, esto ya no es cena. Se nota que les gustan los niños. Que son muy protectores, pues, con los niños. Pues algunos son sus hijos, otros son adoptados, se supone, ¿no? Por eso. Le da sentimiento a eso. Sí, yo creo que eran noves. Yo también creo que eran noves. Sí. Pero lo tenían un poco oculto o algo así, no tan al aire. Te duele la barriga. Hasta caviar parece. Sí, qué rico. Se ve que cocina Nicolo. No, pues, si es experto. Sí, pues, eres el chef. Yo pensaría que se estaba, que se estaba inundando, como, incendiando la cocina. Muy importante. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Ah, el resto de los voluntarios. Es cierto que asustaron a otros marleyenses, pero se los tienen encerrados. Superiores a una legión. ¿Por qué tan asustado? No sé, pero se enojó. El día no es... Se está actuando extraño. Se supone que eran amigos y todo eso. Ni siquiera... Ni siquiera se puso así el día que estaban viendo la tumba cuando les reclamó. Sí. Pues va preocupado, va. Eso sabemos. Qué preocupado, va. Y sospechos. Ahora sí le duele. Ah, no. Ay, sí, muy... Muy en su papel. Sí. No saben actuar. Aguanta este entonces, está bien a gusto. Está bien viviendo. Sí, lo único que está sufriendo es de lo que ella hizo. Liberia era la ciudad. Donde estaba el puerto. Ah, ella le dijo lo del dirigible. Ah, no, no. Ella le dijo que llegaron en el dirigible. Una soldada. Ya, ha tocado. No, no sigas. Ya cállate, Gaby. ¿Por qué Falco siempre se lleva a los golpes por parte de Gaby? Es la única manera que la protege, ¿no? Ponemos encima él en vez de... Pobrecito. Cómo me da lástima el Falco. Es el más buena gente que he conocido. Espero que la mayoría de lo que le cayó sea vino y no sea sangre. Ay, no sé. Que lo rojo. Que lo rojo que sea. Sí, que lo rojo la mayoría sea vino y no sea sangre. Bueno, ahí se le ve menos, ¿no? No, yo creo que es vino. El de ella sí que sea sangre. Y la cara que ponen de miedo, de odio, no sé, la verdad, ¿qué pensar? Confesiones. Si no la mata a usted, la haré yo. Lo haré yo. Estas sí son confesiones. Declaraciones importantes. Pobre Nicolo. Es terrible, dice el Army. Y lo peor es que están como reviviendo el momento de la muerte, pues. Sí. Y teniendo a la asesina ahí encima, enfrente. Sí, está golpeado, pero parece más vino, creo yo, que sangre. Lo desmayó del golpe. Lo desmayó del golpe. Lo desmayó del golpe. No. Y las niñas se lo escuchan como habla. Se le fue la vida a la Gabi cuando escuchó eso. Este es el personaje más odiado. Ay, esos están paralizados, no hacen nada. Ay, esos están paralizados, no hacen nada. Es un ciclo. Es una metáfora, el bosque es el mundo. Pero se llaman los hijos del bosque. Sí. Deben ser los adultos. Qué bueno, señores. Se nota que piensan igual. Sí, nunca tuvo preocupación la señora de decir al señor que no agarra el cuchillo ni nada. Sí, nunca. Ahí están los que considera demonios. Ay, güey. No está así. Estuvo muy cerca. Solo está pensando en Sasha. Pobrecita, pensando en su hermana. La salvó de que ella dijo que había escuchado cómo se comieron a su mamá. Y ella iba a ser la siguiente y llegó Sasha a salvarla. ¿Qué fue cuando peleó con un antitán contra un hacha? Con un hacha. Tenían esas cosas en el vino. Como el gas, ¿no? Sí, el gas que mostró al principio cuando estaban contando. Que tenía también líquido de la médula. El interior de las murales. Bueno, que se junten básicamente. Sí, bueno, al parecer siguen con el plan, pues. Los quieren hacer que se junten para comer. Se adheren. Ellos mismos lo hicieron. Hicieron creer a todos. Sí. Que era la salvación. Lo engrandecieron. Y es que sí. Ah, están hasta aquí arriba. Creí que estaban ahí abajo hablando. No, no, no. Ahora no es. Se va a ahogar. Pero es que se lo he hecho. Pero no hay otra manera. A sus superiores. O sea, a los altos de acá. De este lugar. Pues, ¿quién más? Pues, Yelena está muy de acuerdo con todo lo que diga SIC. Al menos eso dijeron. Sí. Ajá. No saben si tienen que... ¿Qué tal si no los petrifica, pues? Te lo tomas y estás normal. Ajá. Fue clave decirles eso para que nunca sospecharan que había otra parte. Sí. Qué inteligente. Con el vino también, yo creo. Es que el vino no perdonan ninguna... Mandan el vino, lo beben y luego el SIC grita y ya está. Entonces, por eso gritó. Claro que inconscientemente los quería proteger. Pobrecito Nicola. Gracias. Ay, aquí está la otra. A ver si le da un ratito de... Qué enana se ve en comparación a ellos. Pues es niña. A ver si abre los ojos en algún momento. Sigue pensando que la quieren matar. Matar, matar. Es cierto. Ay, sí. Con permiso. Ya llegó. Son los que están con él, ¿no? Sí. Sí. Sí, pues cada una logra. Bien. Pues sí. Bien que saben. Sí, les dicen dónde está, van y se lo van a intentar comer. ¿Cómo cambió este? También desde que se conoció la primera vez. Sí, pues el caso no es discutir entre, ya unirse totalmente. Lo siento de la pasión. O sea, se los dieron a la policía militar, no a los de la legión. Mira, ya descubrió que todos sabían. Pues sí, todos, plan. Todos lo tenían que tener premeditado. Todo, todo era un plan, todo era un plan desde el comienzo. Desde el momento en que decidió ya llegar el Eren a hablar con el psiqui y todo eso, y que llegó a la iglesia, todo era un plan. Mira la cara de la Gaby. Y qué buena cortada se hizo. Sí. Que se notara la cortada. Continuada. Ya, ya, el que sigue tiene que explotar todo. Quedan muy, muy pocos capítulos. A ver el avance. Sí, eso ya sabemos que quieren hablar. Este leve ahí. Violencia. Pues, violencia. ¿Qué querrá decir ahora sí? No sé. Que explota. Se ve, vimos básicamente lo mismo ahorita al final. Eren hablando con Mikasa y Armi. El plot llevó a la Hange con el, no recuerdo su nombre, el que los entrenó cuando eran niños. A Eren, a Armi, a todos, al capitán este. No, no, no. Ahí estaba con él. Y luego a Levi como volando o cayendo de un árbol con cara asustada. O sea, que me imagino que ya empezaron a pelear quizá en el bosque. Bueno, ya, no, no más queda unos días para ver el siguiente capítulo. Esperemos que hayan disfrutado esta reacción. Y recuerden dejar su like, su comentario, suscribirse si les gustó, si disfrutaron. Y nos vemos a la próxima. Muchas gracias por ver. Se cuidan.